¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. El Colegio Médico asegura que la reducción drástica de COVID-19 en El Salvador inició en julio antes de que el gobierno lo anunciara. Además, se estima que el número de muertes es ocho veces mayor a la cifra oficial que actualmente supera las 700 defunciones. No confiamos en los datos oficiales del gobierno. Por la forma en que se han presentado no hace pensar que sean tan objetivos, cuestionó el presidente del Colegio Médico Milton Brizuela. Por otra parte, valoró que la reapertura económica se ha hecho de forma desordenada y consideró que el presidente Nayib Bukele debe publicar como Ley de la República el Decreto 661. El Gremio de Médicos considera que dicho decreto contiene herramientas valiosas que, si se usan adecuadamente, pueden ayudar a contener los contagios de COVID-19. Brizuela dijo que por ahora es difícil predecir si existirá una segunda ola de contagios y si será peor que la primera. Por otra parte, el presidente de la institución aseguró que al menos 53 doctores han fallecido en El Salvador a causa del COVID-19. Detalló que en total registran la muerte de más de 100 profesionales de la salud del sector público y privado por la enfermedad. El diputado Rodolfo Parker, en la Comisión Especial, que está investigando, así le han puesto ellos, los fondos del COVID. Y dice, vamos a pedirle información al FBI que le informe a esta Comisión Especial. Porque, ¿qué se cree? ¿De verdad él piensa que ya le va a ordenar al FBI? De esta manera, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó ante la decisión de la Comisión Especial que investiga el uso de fondos públicos durante la pandemia de pedir al FBI un reporte sobre el robo de ventiladores donados por Estados Unidos y que, posteriormente, fueron encontrados en Miami. El pasado martes, el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker, mencionó que, como legisladores, estaban intrigados de qué es lo que realmente ha ocurrido con esos ventiladores. Parker dijo que dichos aparatos debieron haber ingresado al país en el momento oportuno, en el momento de mayor necesidad ante la pandemia. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, insistió este viernes que estiman que el 70% de buses y microbuses están dando cobertura actualmente. Aseguró que alrededor de 6.000 y 7.000 unidades ya están prestando el servicio para satisfacer a los usuarios. El titular agregó que, aunque se ha puesto en marcha la reapertura económica en El Salvador, hay muchas unidades que continúan cumpliendo un contrato de transporte de personal con muchas empresas y por ello no están prestando el servicio tradicional. El pasado jueves 27 de agosto, un grupo de transportistas se manifestó realizando una marcha desde el Ministerio de Obras Públicas hasta la Plaza Divino Salvador del Mundo exigiendo la reanudación de la entrega del subsidio al transporte. Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, aclaró que sólo el 5% de las unidades de transporte circularán la próxima semana si no se prorroga la nueva ley que les garantice el subsidio. Por su parte, Catalino Miranda, presidente de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Aprovisionamiento de Empresarios Transportistas Salvadoreños, fue más conciliador al decir que no hay que tomar ninguna acción que atente contra la mesa de negociaciones que sostienen con el gobierno. Con un discurso cargado de declaraciones fuertes hacia su contrincante Joe Biden, Donald Trump pidió a los ciudadanos norteamericanos el voto para seguir cuatro años más en la presidencia de los Estados Unidos. El presidente norteamericano recalcó que necesitaría el apoyo de todos para salvar a Estados Unidos de un partido demócrata, el cual describió como un movimiento radical y socialista. En su discurso, el cual muchos consideran una campaña para infundir miedo, Trump prometió que tendría una vacuna efectiva contra el COVID-19 antes del 2021. En los alrededores de la Casa Blanca, algunas personas se manifestaron en contra de Trump, mostrando su descontento hacia el mandatario por haber realizado un evento partidista en el recinto presidencial. Gracias por ver el video.